Lamentablemente, los combustibles derivados que compran CAP subieron otra vez este mes, también subió el petróleo, y el número que da la URCEA, lo estamos estudiando, es un número importante, de orden de 3 pesos, para el gasoil y nafta. Y bueno, algún aumento va a tener que haber, vamos a definirlo en estos días, el día de mañana probablemente. ¿La definición la toma Junta Presidenta de la República? Sí, como siempre. ¿Hay algún contacto ya con el primer mandatario? Todavía no. ¿Qué sucede, por ejemplo, con la espalda que tiene ANCAP para amortiguar, por ejemplo, esta posible suba? ¿En qué estado está ANCAP, justamente? Bueno, justamente ANCAP está con la refinería parada, tiene, por supuesto, costos adicionales por eso, y además no tiene la ganancia por un sector productivo que está funcionando, o sea, normalmente ANCAP compra petróleo que tiene un costo y vende un combustible que tiene un precio mejor, ese margen hoy no lo tiene, tiene que comprar el combustible derivado, traerlo al Uruguay, y por lo tanto, el número de la Ursea es bastante aproximado de los costos de ANCAP. ¿Pese al paro de la refinería de La Teja, no va a faltar combustible, Ministro? No, no, para nada. ANCAP está bien provista de combustible que ya compró. Ministro, la postura del Gobierno ha sido de moderar los aumentos cuando Ursea los marca, ¿va a ser este también el caso en esta instancia? Todavía no sabemos, pero el margen es menor por esto que les decía yo, que la refinería está parada. Ministro, está participando de este foro, ¿qué tiene para aportar justamente el Ministerio en cuanto a la movilidad eléctrica? Bueno, este foro es importante para nosotros porque es internacional, hay presencia de muchas personas relacionadas con el sector de la movilidad eléctrica, el Ministerio las impulsa como política del Ministerio, es parte de la segunda reacción energética del país y en ese sentido hay política ya en marcha de exoneración impositiva, de subsidio a algunos vehículos pequeños, a los taxis, también hay un programa que hemos estructurado con el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Economía que si la rendición de cuentas se aprueba va a poder funcionar en el que viene para el apoyo a la reconversión de la flota urbana, o sea que la movilidad eléctrica para nosotros es estratégica. ¿Y cómo acompañan los cargadores que hay en Montevideo y en el resto del país justamente la movilidad eléctrica que va en crecimiento? Porque decían, bueno, en algunos lugares sí hay un cargador de repente, pero si uno se va para afuera por ejemplo y se está usando hay que hacer fila para tener acceso al mismo. Bueno, de dos maneras, en primer lugar usted redobló la compra de cargadores que están llegando, va a instalar cargadores rápidos además que son, digamos que permiten una carga en media hora, 45 minutos, no como ahora, hay algunos rápidos instalados pero va a instalar un volumen muy importante de 100 cargadores de acá al año que viene, para justamente reforzar ese acceso a los cargadores. Por otro lado, claramente la gente carga en su casa también, eso es lo que se puede hacer de noche por supuesto, pero por otro lado también hemos liberado para que los privados hagan inversiones de cargadores en los parking de acceso público como puede ser un supermercado, como puede ser un shopping center. Está regulado a partir del fin del año pasado que se puede hacer, que UTE les cobra la tarifa eléctrica pero que ellos pueden vender el servicio de carga de manera privada y eso está empezando a generar proyectos de inversión en cargadores del sector privado justamente para tener mayor cobertura. ¿En qué punto se encuentra Uruguay respecto al resto de la región en materia de movilidad eléctrica? Respecto a la región, bien parado Uruguay, está acelerando la compra de vehículos eléctricos, respecto a otros países del mundo todavía tenemos camino para recorrer. ¿Usted tiene coche eléctrico? No, no lo tengo. ¿Por qué? ¿Lo evalúa? Lo evalúo, la verdad que no he cambiado mi coche desde antes de ser ministro, ninguno de los dos de la familia, así que lo evaluaré cuando llegue el momento. El coche para el desplazamiento urbano sin duda es una muy buena opción para cuando un desa kilómetros, bueno, todavía tiene que ver la red de cargadores como esta. Gracias.